Música 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 Hola Hola No les da miedo aquí No no se mueve amigo si los caemos va a quedar al rillo mire y para donde es allí al otro lado el salitre hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de youtube Mutu Aventuras El Salvador aquí estamos mis amigos acá estamos en Santa Rosa Huachipilín este es el puente mis amigos el puente de acá del río Lempa de acá en Santa Rosa Huachipilín aquí estamos mis amigos por mostrarles este bonito lugar de lo que es Santa Rosa Huachipilín yo sé que algunos de ustedes me lo solicitó ya hace tiempo que si podía venir a Santa Rosa Huachipilín y no habíamos podido venir así es que ahora que venimos de Metapán vamos a pasar por Santa Rosa Huachipilín ahí diciéndole a nuestro amigo allí yo creo que de acá es nuestro amigo Oscar aquí estamos somos Mutu Aventuras El Salvador ya sabe y por supuesto aquí está el río Lempa miren en el puente en el puentón este de acá de Santa Rosa Huachipilín así que mis amigos acompáñenos en este bonito video a conocer Santa Rosa Huachipilín vamos a irles a mostrar ya aquí para arriba estamos cerquita ya así que espero que les guste mis amigos espero que les guste espero que los dejen un like un comentario y vamos a mostrarles las principales calles de lo que es Santa Rosa Huachipilín acompáñenos bueno les vamos a compartir desde acá desde lo que es el puentón este vamos a compartir lo que aquí lo bajo está allá esto es viniendo de Metapán para la nueva concepción mis amigos ahí que les vamos a compartir este bonito Santa Rosa Huachipilín dice ahí eso aquí vamos a encontrar la entrada a mano derecha la invitación aquí es miren aquí es para adentro para Santa Rosa Huachihuachihuachipilín ahí está el famoso letrero de la bienvenida de Santa Rosa Huachipilín ah que bonito y por supuesto así está lo que es un día jueves un día jueves mis amigos del mes de de abril aquí va para un caserillo nosotros vamos a mostrarles lo que es Santa Rosa Huachipilín allá en Estados Unidos tenía unos compañeros que eran de acá de Santa Rosa Huachipilín tenía unos compañeros del trabajo un mirador turístico dice ahí yo sé mis amigos que no les había podido compartir este video de acá pero pues ahora está este es para ustedes los estoy compartiendo desde el puente para que ustedes se recuerden cuando ustedes iban ahí al puente porque me van a decir que ustedes no fueron alguna vez a sentarse o a estar separados ahí viendo el río Lleva no creo que sí verdad así que por eso es que lo estoy compartiendo desde ahí para que vean el recorrido el recorrido de acá de lo que es Santa Rosa Huachipilín no sé qué tan lejos está de si yo no les sabría decir porque como ven a veces primera vez pero yo creo que aquí ya vamos a entrar a lo que es Santa Rosa miren aquí está un río no sé cómo se llama este río salida a la cancha dice allí está todo señalizado lo que es para dónde va cada esta calle vamos a irlo por acá vamos a ver qué es lo que encontramos por acá hola aquí está la iglesia también la iglesia católica qué bonita ahí también pues está cerrado ahorita yo creo que parquecito no hay no no ahí está ya vamos a venir mis amigos ya vamos a venir el parquecito ahí está el parquecito ya lo vamos a mostrar para que ustedes lo conozcan vamos a yo creo que esta calle va a dar cabalito a lo que es el el río río Lempa aquí está el complejo educativo miren de Santa Rosa huachipilín ahí está la cancha de fútbol también ahí está cancha de fútbol qué bonita y por supuesto pues aquí está para la ida al río aquí está el centro de salud y acá está el río Lempa mis amigos eso es oh miren allá andan allá andan pescando vamos a ir a parquear por aquí oigan y hay un puente de hamaca acá qué bárbaro no hombre si está bonito ahí bueno ahí está miren este es lo que es el río Lempa acá en en Santa Rosa huachipilín allá andan pescando vamos a ir a ver si ya agarraron pescado aquí es ancho esto en este río miren tiradito como ven ya agarraron no se agarra miren aquí el primo bien extendidita así como ya la desciendo la aterralla el río Lempa miren miren si es que como alitos hace el primo ya agarraron pescado amigo nada miren pero sabe extender la aterralla veo que hace comalitos mano no pero el primo ya anda llena la cebadera primo no 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 el muchacho aquí anda bastante hasta para hacer para hacer cupuzas para hacer la fritada ya no anda casi a la mitad la cebadera que barba y que es lo que agarra chimbolitas o si pero es que esta atarralla creo que es más finita ¿ya tiene rato de andar? como una media hora media hora no pero ya si agarró para la fritada ya estuvo más ratito la vamos a hacer allí ¿ahí la van a hacer? ajá ah mire que bien ahí está ya ven ¿de aquí son de Santa Rosa? este del llano las mojadas del llano las mojadas ajá que bien bueno amigos suerte que siga agarrando más nosotros vamos a seguir mis amigos vamos a ir a mostrarle a otros lados por acá bueno vamos a ir a ver al puente colgante como yo le llamo el puente de hamacas vamos a enfocarle todo esto hola buenas aquí está miren aquí es donde se sube uno no se mueve amigo si los caemos si los caemos va a quedar al rillo mire ¿y para dónde es allí al otro lado? el salitre el salitre está bonito y esta poza ¿y esta poza como se llama amigo? mire la verdad no la sabré decir porque yo vengo del abogado que estaba del salitre para allá o del salitre para allá aquí si le tienen nombre los niños pero no sé cómo se llama si ahorita he visto algo turbio el agua porque el otro día se ensució con las tormentas se cayeron está quedando así media pusca el agua estaba bien clarito el otro día estaba para bañar si eso veo que está algo porque aquí los domingos vieron como viene gente de otro lado a bañar aquí vienen a hacer comida y los ranchos aquí vienen a bañar ya saben casi entrando la noche casi entrando la noche bueno quiere decir que ya pasando este puente acá o de aquí para allá ya es el salitre que bien para metapan bueno muchas gracias mi amigo bendiciones bueno como ven mis amigos ven ahí está miren este es el río allá vienen los pescadores y nosotros aquí desde acá desde el puente allá está mi esposa desde acá los saludamos en este bonito video vamos a seguir este es el puente colgante el puente de hamaca que está acá en lo que es Santa Rosa Huachipilín mi amigo espero que les esté gustando este video para todos aquellos que son de acá de Santa Rosa Huachipilín y me habían pedido este video pues este es el de ustedes aquí estamos bendiciones vamos a elevarles el tron para que ustedes puedan ver lo que es Santa Rosa Huachipilín y también vamos a ir al parque para que ustedes también lo vean y lo conozcan junto con nosotros para los que no conocen y para los que son de acá que se recuerden y que vean cómo se encuentra el parque el parque municipal de Santa Rosa Huachipilín ahí va el bus miren la 457 vamos a ir acá otra vez bueno vamos a salir vamos a salir de acá de lo que es el río este es el río Lenpa mis amigos de acá en Santa Rosa Huachipilín como ven ahí andan pescando nosotros vamos a salir de acá nos vemos amigos ya vieron el puente colgante se los mostré para que ustedes pues en este video puedan ver todo 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 ahorita vamos a ir a lo que es el parque municipal de acá de Santa Rosa está caliente mi amigo ya vieron que aquí El Salvador está caliente ahora y vamos a regreso para lo que es el parque vamos a ver yo creo que por acá se puede llegar vamos a aspirarlo por esta calle aquí está el parque de aquí como ven aquí y este es el parque y el parque Gracias por ver el video. The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, we can sit together, it's so beautiful. The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, we can sit together, it's so beautiful. The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, we can sit together, it's so beautiful. The world seems small, we can sit together, it's so beautiful. The world seems small, but sometimes you can stand together, it's so beautiful. All the things are real, it's so beautiful. Gracias por ver el video. 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 Y también las imágenes con el drone. Espero que les haya gustado mis amigos. Espero que me lo comenten. Espero que los dejen un like. Y se suscriban si no se han suscrito. Bendiciones. Y espero que nos acompañen en el próximo video con Motoaventuras. Saluditos, bendiciones y saludos para todos los de Santa Rosa, Guachipilín. Saluditos.